Bueno en el día de hoy chicos vamos con las noticias diarias del fútbol ecuatoriano vamos a hablar porque Flor Alfaro Moreno la periodista pues ha hablado un poco sobre la situación de Sergio La Máquina Quintero y ha sido bastante clara en el programa de una por estudio fútbol web y marca 90 y ha dicho que La Máquina Quintero no tiene absolutamente ningún vínculo con Barcelona Sporting Club que no es parte del plantel la verdad tenía ganas de hablar un poco sobre su caso después de lo que sucedió con esas polémicas declaraciones que no estuvo nada bien pero tiene un talento muy bueno La Máquina Quintero no por nada destacó en el Mundial Sub-20 Jorge Célico le llamó desde Dimbabura o sea es un jugador muy bueno lo que pasa es que al final no solamente con el talento se llega eso sí sí estaría bien una segunda oportunidad creo que se la merece tampoco es que haya cometido un error ya para crucificarlo y que no pueda volver a tener oportunidad en algunos equipos pero nada en desear que esté entrenando que no se desanime y nada pues ojalá que le pueda llegar la oportunidad el mismo Jorge Célico también lo comentó en una entrevista bueno o una hace un bueno unas tres semanas más o menos un mes y dijo eso que que él pensaba que se merecería una segunda oportunidad Sergio La Máquina Quintero bueno estaremos aquí pendientes de momento la información es que pues está sin equipo y que no pertenece a Barcelona Sporting Club ¿qué opinas de esta noticia? y pasamos también a comentar el partido en liga peruana Cienciano ganó 4-2 a Deportivo Municipal y bueno doblete de Chiqui Guerrero interesante que le esté yendo bien es importante dos goles en dos partidos eso sí hay que ser sinceros que bueno yéndole bien en Cienciano de Perú pues sabemos que es un nivel inferior a por ejemplo cuando estaba en Independiente del Valle pero siempre es agradable ver como un jugador ecuatoriano le está yendo bien en el extranjero seguimos con más informaciones ahora porque ha sido convocado York R. Ascos con New Soul Boys para esta fecha 2 que van a jugar frente a Argentino Juniors así que bueno bastante bien ¿no? estamos hablando de que normalmente al jugador ecuatoriano creo que lo que más le suele costar es el tema de la adaptación pues de eso llegar a un lugar diferente país clima comida compañeros pues salir de su zona de confort le suele costar un tiempo el conseguir asentarse y bueno pues bien que en este caso York R. Ascos que fue presentado hace unos pocos días por el club argentino y entiendo que le han visto entrenar que las sensaciones son positivas y que por ello han decidido convocarle así que muy bien y estaremos pendientes a ver si incluso ojalá que pensar que fuera titular si no es así pues que vea minutos en el segundo tiempo bueno ahora vamos también a que bueno en estas últimas horas se ha hablado sobre el futuro de Piero Incapié y han dicho pues que Tottenham, Milan, Roma, Nápoles, Sevilla y Zenit estarían fijándose en el futbolista ecuatoriano para poder ficharlo en la próxima ventana del mercado y bueno a ver yo el Zenit directamente lo descartaría si me parecería una buena opción ir al Tottenham igual lo mismo con el Milan pero yo para ser sincero considero que la mejor opción para él es que permanezca una temporada más en el Bayern Leverkusen ¿por qué? porque es año de mundial ya está sentado en el Leverkusen, es titular, tiene la confianza de Seovane, el técnico lo quiere sí o sí en el once, ya sea de central o de lateral izquierdo y salvo accidente la próxima temporada el Bayern Leverkusen va a jugar Champions por lo bien que están haciéndolo en la Bundesliga pues muy probablemente vayan a quedar en los primeros lugares entonces a mí me parecería un tanto arriesgado y que consideraría ya les animo como siempre a que en la caja de los comentarios pongan lo que piensan pero que a lo mejor pues vaya un Tottenham, a un Milan o a otro equipo y que bueno pues a lo mejor el entrenador no le tenga tantísima confianza como es Seovane y los primeros meses pues esté en el banquillo bueno no lo sé, igualmente yo confío en hincapié y creo que tiene potencial sin lugar a dudas para jugar en prácticamente cualquier equipo del mundo sinceramente eso lo digo pero eso yo al final solamente lleva seis meses en el Bayern Leverkusen bueno un poco más desde julio ¿no? si no me equivoco pero eso yo creo que se va a revalorizar más en el mundial también jugando Champions con el Leverkusen se va a hacer un nombre más a nivel internacional, a nivel mundial entonces llegaría con un cartel diferente a su próximo equipo entonces si lo fichas ya pues no sé hasta qué punto eso pueda ser beneficioso igualmente a lo mejor en el mercado de fichajes luego lo ficha un equipo top y de una es titular, ojalá pero bueno son solamente especulaciones igual me gustaría también que pusieran a qué equipo le gustaría que fuera hincapié y también pasamos a que en diálogo deportivo comentan rumores sobre Billy Arce que habría sido ofrecido en las últimas horas a América AMG de Brasil que al parecer pues que en el equipo brasileño ven con buenos ojos la posible negociación del futbolista que en la actualidad se encuentra jugando en el Brighton Sub-23 y en fin espero que les haya gustado muchísimo este vídeo ya saben suscríbanse y compartan el vídeo también le pueden dar like y como siempre les animo a que pongan en la caja de los comentarios qué opinan de cada una de todas estas noticias ya estaremos por ahí leyendo dándole corazón a algunos comentarios así que les animo y también como siempre recordarles que me pueden seguir en mis redes sociales en Instagram como arroba sabio manager en Twitter como arroba sabio manager ec que estoy bueno bastante activo bueno también en Instagram en ambas estoy últimamente un poco más activo y en TikTok que estoy ahí dándole dándole bastante subiendo contenido dos vídeos absolutamente todos los días así que les recomendaría mucho que me sigan en TikTok que es igual que en Instagram que es arroba sabio manager y ahora sí rápidamente marchamos con algunos saludos saludar a Pablo Narvaez a Luis Rommel Espinosa Gabos E. Sentience también para Sexig para Brandon Gaibor para Anthony Jesús Parra también saludos para MK Store Remaster Cero San saludos también para Sebastián Romero para Vera Miquel para Candres para Josué Sesme saludos para Mundo Misterioso Ufo para Jan Harusame para Brian Robinson Reyes Diane Sarkor Don Cangrejo Joel Brione Jonathan Rodríguez Alex Kaisatoa Josué y para también Max Twixa y para Félix Rodríguez ya saben como siempre que si quieren que les salude me lo pueden poner en la cajita de los comentarios y yo al final del vídeo de las noticias pues les mandaré un saludo encantado por cierto algunas personas no han visto el vídeo les recomiendo que lo subí el viernes o el jueves sobre un ecuatoriano que juega en el Crystal Palace muy interesante jovencito que seguro que en unos años también vamos a hablar de él así que les dejaré por aquí el vídeo en las tarjetas y sin nada más que decir muchísimas gracias como siempre a todos por el apoyo y que a cada uno de todos mis amigos y amigas ecuatorianas que todo siempre les vaya de maravilla ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!